saludos hoy vamos a trabajar con acrílicos sobre papel canso mix media primeramente hice un dibujo de lo que va a hacer el trabajo esto sin detalles y luego mezclo azul talo y blanco para trabajar lo que es el cielo si no tienes azul talo utiliza el azul que tengas a la mano o el de tu preferencia voy a estar aplicando este tono en todo lo que es el cielo y ya luego voy a comenzar a trabajar las nubes si sientes que tu pincel no corre adecuadamente y estás trabajando sobre papel puedes agregar unas gotitas de agua para que fluya mejor quita el exceso de pintura del pincel con un paño y con blanco voy a estar sugiriendo las nubes utilizo el mismo pincel plano que estoy utilizando desde un principio solamente que lo voy a utilizar de ladito voy dando golpes 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 hacia hasta lograr sugerir las nubes en estos momentos el fondo está húmedo por eso se está mezclando si no desea que se le mezcle el blanco con ese azul del fondo simplemente espere el secado a mí no me molesta que se mezcle un poco yo voy a continuar trabajando de esta manera si acaso quiero marcar más profundo el blanco de las nubes cuando esté seco pues lo repaso la ve el pincel y ahora mezclo azul y rojo en los residuos de azul con blanco voy a obtener un tono de violeta y con ese tono voy a estar trabajando la base de una montaña en la parte de atrás si no cubre perfectamente no hay problema esto es solo una base lavo el pincel y mezclo amarillo con un poquito de rojo obtengo un naranja y con este tono voy a a trabajar la base del techo de la casa lavo el pincel y ahora con verde voy a dar la base a todo el techo de la casa con suelo excepto el camino que ya está dibujado lavo el pincel nuevamente y ahora mezclé azul con blanco con este tono voy a dar la base de la pared frontal de la casa esta sería la pared que está recibiendo menos luz o al menos no recibe la luz directamente mezclo blanco y amarillo para la pared lateral que es la que recibe luz más directamente esto es una base a los residuos de violeta que había agregue blanco y un poco más de azul voy a comenzar a trabajar más detalladamente la montaña que está en la parte de atrás sigo ajustando la mezcla porque aún no he encontrado el tono que quería la sigo ajustando y una vez consigo el tono que quiero pues trabajo con el mismo estoy aplicando este tono de violeta en este violeta predomina en la mezcla un poquito más el azul estoy agregando nuevamente ajusto la mezcla agregué un poquito de azul y rojo ahora el rojo está un poquito más intenso pero no demasiado y continúo trabajando esa montaña voy a buscar lo que los dos tonos en algún momento se integren lave el pincel y ahora con la residuos de mezcla que me quedaban de azul y blanco que los había hecho para la pared con ese tono voy a estar trabajando lo que es la textura de esa montaña para no marcar demasiado cuando estoy dando los trazos simplemente no hago demasiada presión ahora si quieres la textura marcarla un poquito más pues agrega algo más de presión y y y y y y Ahora mezclé un poco de verde, tiene azul y algo de negro, voy a comenzar a trabajar la vegetación. Voy a estar sugiriendo dos pinos en la parte de atrás de la casa, estoy utilizando el mismo pincel angular que llevo utilizando desde hace unos minutos, no estoy utilizando un pincel especial para esto. Si no quieres utilizar o no tienes un angular puedes trabajar con un pincel plano o con un pincel de abanico. Voy a hacer otro pinito por aquí, estoy utilizando la misma mezcla, solamente agrego más tonos porque se me terminó la mezcla, no es suficiente. Te recuerdo que tiene verde vejiga o subgrim, negro y azul talo. Cuidado con el negro, mancha demasiado así que debemos tener cuidado a la hora de agregarlo. Mezclo un poco de verde con algo de azul y un mínimo de rojo. Voy a marcar por aquí una zona un poquito más oscura en el suelo y para la parte que recibe un poquito más de luz voy a estar agregando amarillo. Agregue ahora un poquito de blanco a ese amarillo. Voy trabajando la zona que es un poquito más clara y llevo ese amarillo al encuentro del tono más oscuro para que se integren. No completamente sino parcialmente. Repaso el proceso de ser necesario. Voy a dejar así por el momento. Lavé el pincel y ahora mezclo verde con un poco de amarillo y un mínimo de rojo. Voy a comenzar a trabajar el volumen de los pinos. Agregue un poco más de amarillo a la mezcla. Agregue un toquecito de ese naranja que quedaba por ahí del techo y continúo trabajando la zona que recibe mayor cantidad de luz. Quiero resaltar algunas partes como que están recibiendo más luz o que están más brillantes o que están más levantadas. Estoy mezclando rojo, amarillo, verde. Lo que estoy buscando es un tono marrón. Con este tono voy a estar sugiriendo el tronco de estos pinos. No lo voy a hacer completo sino entrecortado. Hay solamente pedacitos para dejar ver como que en algunas zonas el tronco está cubierto por las ramas. A una pequeña parte de este tono marrón agregue algo de blanco y amarillo para resaltarlo aún más. Y pinto sobre este tronco que ya había pintado, que ya había sugerido. Utilizo los residuos de naranja. Agregue un poquito más de amarillo y blanco para aclararlo. Y voy entonces ahora a dar el tono definitivo que va a tener este techo. Estaba muy naranja para mi gusto, muy oscuro. Así que lo voy a aclarar pero tampoco es mucho. Lo voy a aclarar un poquito. Si no lo quieres tan clarito lo puedes dejar con el naranja un poquito más fuerte. O si no quieres simplemente el tono naranja puedes cambiar y utilizar el color de tu preferencia. Mezclo nuevamente azul con rojo para obtener un tono de violeta. Y voy a sacar una parte de este violeta, agregarle amarillo y con este tono voy a pintar lo que es las sombras que hacen los pinos o por lo menos uno de ellos sobre el techo de la casa. Mezclo ahora blanco con amarillo. Un poco más claro al que había de base para repasar el color de la pared lateral. Te recuerdo que esta es la pared que está recibiendo luz más directamente. Con el violeta que tenía ya mezclado voy a pintar lo que es la sombra que hace el techo sobre la pared lateral. Ahora mezclé un poquito de negro con un poquito de blanco y un mínimo de azul. El azul es opcional y con este color voy a estar pintando las ventanas. Esto sería el tono oscuro es porque las ventanas son de cristal entonces sería la oscuridad que hay en el interior de la casa. Agregue un poquito más de blanco a la mezcla y voy con este color a dibujar o pintar lo que sería el soporte del cristal de la ventana. Yo lo voy a hacer en forma de cruz. Tú le puedes dar la forma que desees. Mezclo blanco con azul. Bastante clarito. Con este tono voy a pintar lo que sería la pared frontal. La pared que no recibe luz directamente. Con violeta voy a pintar un poco la sombra que tiene esta pared. En estos momentos sería la que hace el techo sobre la pared frontal. Voy a trabajar un poco más con este tono. La pared completa. El azul con blanco aún no está seco así que se va a integrar. Voy a continuar intercalando los tonos hasta llegar al resultado que deseo. Mezclo negro con blanco. Tiene un poquito de azul. Voy a trabajar con este color lo que es la puerta. Te recuerdo que esta es la oscuridad que hay dentro de la casa. Una vez que terminé de pintar esta oscuridad no me gustó como se estaba viendo. Así que decidí ponerle puerta a la casa. En vez de hacer una casa con la puerta abierta lo hice con la puerta cerrada. Así que sobre ese tono agrisado que había puesto y con él aún húmedo agregué marrón. Te recuerdo que este marrón tiene amarillo, rojo y verde. Si lo quieres más oscuro agrega un poquito de negro. Voy a hacer la otra ventana y utilizo el mismo tono oscuro que utilicé las otras. Te recuerdo que tiene negro, un poco de azul talo y algo de blanco. La puerta yo la dejé así, se mezcló un poco. Voy a dejar que se seque y si veo que en el secado necesito retocarla en cualquier momento pues se retoca. Al igual que con las ventanas anteriores voy a hacer el soporte del cristal de la ventana con forma de cruz. Estoy utilizando amarillo y retomo el área del suelo. Voy a trabajar con el amarillo, esas zonas que está recibiendo luz más directamente. Esto es como una hierba o grama que tiene el suelo. Está cubierto en hierba, vegetación. Para la parte que está un poquito más oscura o que no recibe o que recibe menos luz o por lo menos no luz directamente, voy a estar agregando azul talo. Mientras voy agregando los tonos voy definiendo mejor las formas de las diferentes partes del paisaje. No estoy lavando el pincel de cuando toco ya sea verde, azul o el amarillo. Lo que hago es que limpio el pincel con un trapo cada vez que sea necesario. Nuevamente aquí agregué un poco de azul y de esta manera voy oscureciendo aquellas zonas que no están recibiendo tanta luz. Aquí mezclé, aquí agregué azul al cual le apliqué o le agregué un poquitito de rojo y entonces trabajé esta zona que está en sombra. Aquí si la ve el pincel y mezclé amarillo, rojo y blanco, un mínimo de azul. Voy a pintar la base del camino. Agregue un poquito de azul adicional a la mezcla y rojo voy a obtener un tono más amarronado y con este color voy a pintar las zonas del camino que no están recibiendo tanta luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lavo el pincel y ahora mezclo verde y azul. Agregué un poquito de rojo. Voy a trabajar más vegetación. Un arbusto o una planta que está en la parte posterior de la casa. agregue un poquito de blanco para dar el volumen para la parte de sombra mezcle un poco de verde algo de azul y un poquito de negro y trabaje con ese tono mezclo verde y amarillo no he lavado el pincel y sigo trabajando más vegetación muy cercana muy pegadita a la pared lateral de la casa para la parte que recibe más luz agrego amarillo para la lave el pincel y para la parte un poquito más oscura agrego azul lavo el pincel y ahora mezclo verde rojo y amarillo estoy buscando el tono de verde amarronado para seguir trabajando la vegetación quiero dejar de variedad en la vegetación en los tonos así que vamos a ir variando un poco las mezclas para obtener los mismos por ahora voy a dejar las plantas que están al lado de la casa ya más adelante la retomaré de ser necesario continúo trabajando el cielo voy el suelo perdón voy aplicando los tonos con golpeteos para de esta manera dar un poco de textura toque el amarillo lo voy aplicando en esta zona la vegetación es un poquito más clara más brillante así que nos vamos con el amarillo y vamos a estar llevando este tono sin llegar a la parte de la sombra esa es el ladito de sombra lo vamos a mantener más oscurito vamos a repasarlo un poco tiene azul un tono de azul que va hacia el verde o un verde que va hacia el azul depende de cómo lo quiera ver esto se puede hacer mezclando el verde y el azul si no tiene un azul ya preparado de pote un verde perdón lo que tiene que hacer es mezclar cualquier azul con amarillo y ya tiene su verde aquí tengo un tono de azul un poco agrisado un verde agrisado este tiene verde azul puede agregarse un poquito de negro si se desea y blanco el negro en este caso es opcional continuó trabajando voy aplicando los distintos tonos sin lavar el pincel y teniendo en cuenta las zonas que son de luz y las zonas que son de sombra aquí se me fue la mano con el negro lo recogí ya éste lo extiende un poco y ya luego si necesita corrección pues simplemente cuando sea que se pinta encima y listo voy a trabajarlo no me convence esa zona tan oscura así que ya mismo la voy a trabajar un poco y no hay problema otra manera es de si nos gusta pues limpiar la zona pero a veces no me gusta hacer eso mucho porque cuando trabajo con el papel a veces lo que hago es que levantó de más entonces te puedo dañar el papel sobre el cual estoy pintando y prefiero mejor esperar el secado y tal un poco por lo menos y tal vez pintar encima y 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 agregó un poquito más de amarillo con mucho cuidado muy pendiente a la zona hasta límite donde llega la luz para integrar un poco sin mezclar demasiado recuerda es bueno o por lo menos a mí me resulta levantar un poco la presión y y ahora si lave el pincel estoy utilizando negro y blanco estoy buscando un tono de gris para marcar una pequeña cerca y 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 estoy mezclando un poco de verde con algo de azul tiene un mínimo de rojo para trabajar unas plantitas que van a tener flores en esta zona me estoy ayudando con el pincel de detalle estas plantitas son bastante pequeñas no es necesario utilizar este pincel pero yo voy a seguir trabajando ya que lo tenía en la mano pues sigo trabajando con él voy de la misma manera para sugerir la vegetación con golpecitos la parte más baja va a tener un poquito de sombra así que voy a oscurecer puede oscurecer utilizando negro con verde o el azul verde y negro también voy a aprovechar y marcar un poco más las sombras en las otras plantas que había trabajado en un principio que dije que retomaría en cualquier momento pues este es el momento extiendo un poco las partes un poquito más claras para el volumen también extiendo las sombras de ser necesario con verde y amarillo extiendo el volumen de la parte superior la vegetación las hojas como tal voy por aquí a sugerir otro árbol planta o arbusto como les quieran llamar comencé a aplicando azul luego agregué verde sin lavar el pincel sigo más o menos buscando la forma que le voy a dar agregué un poquito de negro quité el exceso de pintura del pincel y ahora trabajo con el verde voy con el golpeteo integrando un poco los tonos aunque no completamente agregué un poquito más de verde mezcle amarillo con verde y un poquito de rojo y voy integrando poco a poco con golpecitos no lo voy a hacer muy brillante porque el árbol está en una zona de sombra no está recibiendo mucha luz así que no lo voy a poner en tonos muy brillantes pero si se nota que hay ahí agregué un poquito de blanco a la mezcla de amarillo con verde con rojo recuerda que el rojo es mínimo y voy entonces a trabajar ese volumen con rojo voy a estar sugiriendo las flores en las plantitas que están al lado de la cerca frente a la cerca simplemente voy dando unos golpecitos con el pincel de detalle no voy a dar son flores muy pequeñas que están a distancia así que no se le no les voy a dar detalles voy a hacer una mezcla de violeta uso rojo y azul y voy a estar con este tono haciendo las sombras que la vegetación refleja sobre la pared retoqué un poco la sombra del techo sobre la pared y con este tono de violeta o quizás tengo que hacer un poquito más porque hice muy poco voy entonces a ir agregando sombras agregando este color violeta en distintas zonas donde hay sombra agregue también un poquito de blanco y comienzo a aplicar voy a extender tanto en el suelo con vegetación como hacia el camino y en otras zonas que necesite ya luego de esto pues lo que queda es si si fuese necesario cambiar o retocar alguna zona pues hacerlo bueno amigos este vídeo no queda mucho más por explicar así que yo me voy despidiendo te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo bye bye ¡Gracias!